qué tal chicos bienvenidos sean todos ustedes este su canal gameplay galaxy el día de hoy les traemos el campeonato brasileirao la liga brasileña les traemos ambas la serie a y la serie b las dos en este option file aquí les voy a estar dejando un breve vídeo en el cual se muestran ambas ligas tanto sería como serie b vienen completamente actualizadas al día de hoy con todos sus nuevas transferencias sus equipaciones todo 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 bastante bien elaborado por ahí dándole todos los créditos al equipo de editemos pez brasil todas formas aquí voy a estar dejando los créditos en la parte de abajo igual para que los chequen y bueno los dejo con este breve vídeo en un momento más comenzamos con la instalación no sin antes recordarles suscribirse al canal tocar la campanita y dejar su like para seguir apoyando este canal y recibiendo más contenido como este que les estamos mostrando en un momento comenzamos con la instalación no 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí se lo estoy presentando Así debe de quedar su carpetita Muy bien, la abrimos Y dentro de ella vamos a pegar todos nuestros archivos Que tiene nuestra carpeta que hemos descargado y descomprimido La transferencia va a ser igual rápida Así es que una vez que termine Nos dirigimos a nuestro Playstation 4 Muy bien, ya estando aquí en nuestro Playstation Nos vamos a ir a la parte de configuración Editar Esperamos que cargue Y nos vamos a ir a la parte de abajo Donde dice importar, exportar Vamos a ir a importar equipo Vamos a presionar OK Seleccionamos nuestra memoria USB Y seleccionamos todos con cuadrado En total son 40 equipos 20 de la serie A y 20 de la serie B Muy bien, le vamos a ir a la parte de arriba Le presionamos X Y vamos a seleccionar ambas casillas Ambas las vamos a palomear Para que se nos apliquen nuestros datos Muy bien, una vez que termine el proceso Ya tendremos nuestra serie A y serie B brasileña Listas, completamente actualizadas Al día de hoy, 12 de abril Muy bien chicos, pues eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse al canal Y dejar su like Igual por ahí he visto que están compartiendo los videos Muchas gracias Todos los que puedan seguir compartiendo Se los agradezco Muy bien chicos De igual forma recordarles Siempre que vayamos a jugar alguna partida Con el botón R3 Vamos a desactivar la actualización en vivo Esa que se nos está actualizando ahorita en la pantalla La vamos a desactivar con el botón R3 Para que nos aplique todos los datos que hemos instalado Muy bien chicos Pues eso ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado este video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!